Es la mejor sala de baile y está en Monzón, a un kilómetro de Salvaterra de Miño. Velvet te enganchará las mejores orquestas y grupos y el show DJ Cola. Ven a Velvet en Monzón, Portugal, a un kilómetro de Salvaterra de Miño. Velvet te trae cada fin de semana orquestas y grupos. Esta noche te espero en Velvet, Portugal, a un kilómetro de Salvaterra de Miño. Velvet, tu disco de baile. ¡A la gente le gusta tanto la gran parada! Tocabanos estar en Vigo, en un multiusos de Navia. Preciosas instalacións y también precioso partido. Ahí está una de las primeras ocasiones. Así comenzaba o encontro, nomás tocarse de centro. Era la primera ocasión por aquí, Bobigués. Vestiendo de vermelho a branco, asimilándose como non a bandeira belleza. Hola, esto forma parte do Concello de Vigo. Estas instalacións que, como decimos, mientras estés xogaban o fútbol dentro do pabellón, donde tamén xogan o básquet, xogaban o adestraban outros jóvenes, entre eles moitas féminas, que, por certo, con nome de alerta de Navia, van participar na Copa de Vigo que vais comenzar próximamente. Nos estivemos aquí, grabando este encontro. Pedazo de partido. Alternativas nas porterías por parte do alerta e do caselas, que tiraron e de que maneira a portería. Uns pegaron o poste. Outros penaltis que non entraron, parados por o cáncer beiro. Neste caso, do alerta de Navia, de Navides. Xa teñen vostedes todas as imágenes, os goles, os goles dos penaltis, as polémicas. E vamos xa cos marcadores que chegaron a nosa redacción. Poniendo por tibuatios. O pasado ano era finalista xunto co Grobe. Quedou apeado polo Gondomar. Resultado final, Gondomar dousa. Patio Sun, ou outro equipo, Gondomareño, o Base, que estaba aquí tamén para meterse na semifinais, perdeu dous catro co Sporting de Guardés. E o Erizana gañoulle o choco de Redondela. Pois os emparellamentos para a semifinais son os seguintes. Erizana Gondomar xogarás en Bayona e Sporting de Guardés, Caselas. De momento está marcado no calendario o día 8 de maio para xogarse. Non sabemos se van a cambiar ou seguirá a mesma data. Non se estaremos algún destos encontros. Seguramente no Sporting Guardés, Caselas. Estas son as unhas imágenes do escomezo do encontro. O dito xo teñen todo en Youtube, Facebook, Google Plus. E como sempre, nos temos que nomear aquí as casas comerciais que fan posible neste enlatado que temos aquí xa. Teñen as fotos dos equipos antes de comenzar o encontro. Fala Gisnel Fernández e lembramos que somos Pez de Lorita, Simplicio Bocatería, Caterin Alfonso, Adega de Montero, Axia Seguros, El Lapicero Loco, Bingo San Roque en Torneiros, Bocatería Cafetería Xeroqui, Frutería Iglesias Embutidos, Discoteca Sala de Baile Belvete en Monzón, Portugal, Talleres Huracán, Merendero Vila Fría, que son os que fan posible que nos lle traigamos estas imágenes, tanto da preferente como da autonómica. Este domingo estaremos Nocho Corribadumia, dentro Municipal de Santa Mariña, en Redondela, que por certo está se remodelando. Estos días as máquinas están traballando a ritmo forzado. Alistaremos o domingo para traerlle ese partidazo, Choco Rivadumia, e esa entrevista que vamos a facer a Changi, o que for a xogador do Deportivo da Coruña, do Compostela que está marcando goles, a pares. Changi estará para minuto 91, un aliciente para seguirnos. Minuto 91 que xa ten casi 156.000 seguidores cada fin de semana. Os domingos as 10. Levamos os marcadores da xornada, na preferente na autonómica, e os sábados e domingos tamén traemos fútbol, dos juvenis e outras categorías. Dentro dos máis cativos, dentro dos prevenxamins tamén que traemos imágenes. Como sempre, as gracias a nosas casas comerciales que fan posible que minuto 91 siga camiñando e de que maneira. Falo Jernel Fernández, as imágenes, Elisabeth Gómez, audio de Cristian Maño. Bua semana a todos. ... ... ¡Gracias! Aquí está o Caselas clasificándose para semifinais da Copa de Diputación. Partirazo que vimos hoxe aquí no multiusos. E o Caselas estará na vindeira. Na vindeira semifinal. Xocará con Sporting de Guardés. Balizana recibirá o Gondomar. Nada máis, dente Vigo, dendo multiusos do alerta de Navia, que ahora fusionouse cotraviesas, despedímonos. Así con esas imágenes as tristes por parte do equipo Vigués e a redicia do equipo do Caselas. Siguen as alegrías en Salceda. Tras o ascenso, o equipo mete xena semifinais. Falou xesnel Fernández. Audios de Cristian Maio. Imágenes de Elizabeth Gómez. Como a sempre, Minuto 91. Boa semana. Seguido de la Copa de Diputación. Gracias por ver el video